Estamos hablando del primer femicidio del año en la provincia de Mendoza que nada más y nada menos que en luta a la provincia porque estamos hablando de otra muerte más de una mujer en este contexto de femicidio. Todo ocurrió en el barrio Los Chilenos, allí en el departamento de Las Heras cuando este domingo este hombre que ustedes ven en pantalla se llama Juan Manuel Tarrés la víctima se llama Jessica Holguín bueno ellos venían con varios problemas de pareja desde hace varios años inclusive él tenía ya denuncias en su contra por violencia de género justamente había sido Holguín quien lo había denunciado entonces ahí vamos a repasar cómo fue esa cronología de la denuncia habían vuelto a acercarse de acuerdo a algunas fuentes que han dado a conocer que más allá de esta situación que tenía esta mujer no es que habían vuelto a acercarse para volver a formar pareja sino como que habían comenzado a tener otra vez contacto tenían dos hijos ella estaba, todo indicaría que ella estaba saliendo con otra persona y eso era lo que habría motivado que este hombre que vemos en imágenes termine asesinándola él se había llevado a los hijos ayer por la tarde a una pileta familiar cuando esperaba que en realidad ella fuera a buscar los hijos al menos eso es lo que relata la crónica claro porque lo deja en la casa de sus papás digo del papá del victimario exactamente de los abuelos de los chicos de los abuelos y habría aprovechado esa situación para que ella justamente se encontraba sola en el domicilio para cometer este terrible delito que bueno hemos dado a conocer en las últimas horas Sofía, antes de matarla la ató en teoría exactamente la ató de pies y manos y tenía de acuerdo a los estudios preliminares todavía no se conoce por supuesto la causa de muerte pero todo indicaría de acuerdo a lo que encontraron los forenses que le habían practicado la mecánica del arrocamiento es decir que le habrían asfixiado y así es como se le encontró en el domicilio que estamos viendo en imágenes este hombre vuelve a la casa donde estaba allí cuando confiesa en la casa de una tía lo que había sucedido y fue el propio hermano Maximiliano Tarrés quien dio aviso a la comisaría 36 de lo ocurrido cuando lo fueron a buscar a este domicilio donde él se encontraba él confiesa el hecho antes de tomarse un blister de estas pastillas para dormir por lo tanto cuando llegaron a la vivienda estaba totalmente dormido allí es donde lo detuvieron en un primer momento fue derivado al hospital central para poder evaluar si estaba intoxicado con esta pastilla y también se fueron se fue todo el móvil policial al lugar donde estamos viendo en imágenes allí encontraron el cuerpo sin vida de Jessica Holguín con estas características que estábamos relatando Sofi y previo a esto lo que este sujeto hace es contar porque él estaba viviendo en la casa de una tía claro ahora vamos a escuchar una persona muy cercana a él que da cuenta del lugar donde estaba este hombre si les parece lo escuchamos que indicaba como también que se sabía o que sabían también de este hombre Juan Manuel Tarrés bueno en esta casa vive una tía de él es una tía que vive sola y él vivía cada cuánto hace cuánto tiempo duerme y habita esta casa no, él se ve que cuando se pelea con su pareja venía acá y se quedaba hacía unos días que estaba acá unos cinco días más o menos ¿sabes algo de la relación con esa mujer? ¿cómo era? y por lo que se escuchaba decía que se peleaban o sea como que no se llevaban muy bien ¿la causa de los problemas? no, no tengo idea no sé ¿y ellos tienen cuántos hijos en común? dos tienen dos hijos en común ¿de qué edades? calculo que entre cinco o seis y el más grande y el más chico tendrá unos tres años ¿pero hay otro hijo también? un hijo de ella que calculo que tendrá como diez ¿y acá vive con la tía y alguien más en la casa? no está la tía de él sola y bueno y él venía cuando se peleaba con la pareja de él venía cada tanto para acá ¿qué se sabe de él? ¿qué hacía? ¿qué vivía? ¿tiene antecedentes? no ¿en qué es lo que hace? no tengo la menor idea no sé ¿también decían que tenía problemas con drogas? ¿vos sabés algo? sí, algo decían también escuché que tenía problemas con adicciones pero es lo único que sé ¿la tía te ha contado algo que sepa de la relación? y que se peleaban eso sí sé que se peleaban y se llevaban mal pero nada más que eso ¿pero alguna agresión que pasó a mayores más allá de lo que pasó ahora, antes? no, eso no tengo la menor idea ¿qué tipo de agresión no sabes? claro, no no, no, no sé yo sé que se peleaban nada más bueno, ahí estábamos escuchando a una persona que es muy cercana al entorno de Juan Manuel Tarrés quien daba a conocer acerca de dónde vivía este hombre que era en esta casa de esta tía a la cual él hacía mención los vecinos del barrio Los Chilenos estaban muy conmocionados por lo que había ocurrido algunos deslizaban que sabían que había discusiones entre ellos pero cuando ocurren este tipo de casos ustedes saben que los vecinos también muchas veces no se animan a contar no se meten claro, no se meten en este tipo de situaciones a continuación vamos a escuchar a un vecino que decía que escuchó a los perros ladrar pero en realidad no le había llamado la atención porque a veces es una zona en donde ocurren algunos hechos delictivos y no le había llamado la atención en particular cuando se dio cuenta que había pasado todo lo que hemos dado a conocer si les parece lo vamos a escuchar a este vecino que nos decía lo siguiente con los tres chicos tres niños de qué edad claro mira me parece a mí que debe tener el más grandecito 12 años un pibito y después tenía otro más chico y otro más chiquito pero ellos vivían juntos en ese lugar sí, sí ¿alguien escuchó algo de lo que pasó? mira, no sé nada porque yo cuando me levanté a abrirle la puerta al hijo que viene del trabajo me encontré con todo esto con la policía todo lo que sentí, Marcela es los perros a las cuatro de la mañana como acá un poco medio inseguro no salí para mirar bien ahí escuchamos a uno de los vecinos de la zona que hacía mención que no se había dado cuenta que los perros ladraban por este hecho pero bueno eso es lo que comentaba el vecino por otro lado habló el fiscal Gustavo Pirrelo que está llevando adelante la investigación que en las próximas horas bueno ya seguramente lo va a imputar a este sujeto por la carátula de femicidio y va a ser trasladado a la cárcel directamente hasta que se llevan adelante las siguientes audiencias de prisión preventiva y todo lo que corresponde a este proceso judicial el fiscal daba cuenta acerca de algo que no es la primera vez que ocurre y es que esta mujer ya había denunciado previamente a este hombre por violencia de género tenía pedido de captura tenía además una provisión de acercamiento sin embargo termina pasando lo que en algunas ocasiones sucede que la mujer termina siendo víctima de un femicidio a veces nos llama la atención que pasa en el medio que políticas faltan que asistencia también en esto sobre todo cuando hay avisos previos y más con los antecedentes porque no es el primer caso que pasa de esta manera donde la víctima ya había radicado una denuncia donde ya había como por lo pronto algo para tener ahí en cuenta que se hace en el medio aparte el hombre tenía pedido de captura este sujeto tenía pedido de captura no se había presentado a las audiencias bueno enseguida lo vamos a repasar pero lo que lo que llama la atención es que vuelve a pasar una situación que en otras ocasiones también ha pasado donde hay una denuncia previa y lamentablemente las mujeres terminan siendo víctimas de estas situaciones que se podrían prevenir porque son contextos difíciles y que cuando uno dice ah pero lo dejó volver entrar o quizás ese hombre se volvió a acercar pero tienen hijos de por medio a veces las amenazan digo hay que estudiar analizar todo el contexto en el cual está sometida esa mujer ella estuvo también en un refugio ¿no? estuvo en un refugio sí se tomaron algunas medidas pero a lo mejor no fueron suficientes o qué pasó que este hombre se terminó acercando y la termina matando bueno eso será parte de los cuestionamientos que nos queda como Estado como sociedad para poder establecer un régimen quizás más riguroso o llegar a una solución para que esto no vuelva a suceder ¿no? absolutamente si les parece vamos a escuchar al fiscal Gustavo Pirrelo quien hacía mención a esta situación previa ¿no? de que ya había una denuncia y también comentaba el hecho mismo en horarios de la madrugada nos pusieron en conocimiento de la muerte violenta de una mujer de Jessica Holguín concretamente se tomó conocimiento a través de los familiares del acusado quienes se hicieron presentes en la comisaría teniendo información que proporcionó el mismo acusado respecto de haber hecho algo haberle hecho daño a la víctima desde ese momento se activó el protocolo de femicidio en principio por el adelanto que nos da la forense tiene que ver con una mecánica de ahorcamiento de estrangulación tenía una una causa en trámite donde el año pasado se radicó la denuncia rápidamente se elevó a juicio esa causa y estaba para realizar el debate con la audiencia de acusación y no se había presentado esta persona al juicio razón por la cual se había ordenado la detención y la captura del mismo bueno estando pedido para ser detenido y sometido al proceso se habían ordenado algunas medidas de protección respecto a la víctima estuvo una consigna publicar durante dos semanas estuvo alojada en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género y tenía la provisión de acercamiento notificada por parte de la fiscalía y también del juzgado de familia bueno lo decíamos recién acerca de esta denuncia previa que existía y en el cual esta mujer ya había denunciado a Juan Manuel Tarrés por violencia de género ¿qué pasó en el medio? bueno es la pregunta que nos hacemos más allá de que algunas medidas se tomaron pero vamos a contarles cuál fue esa cronología de este sujeto porque no se presentaba a las audiencias lo decíamos bueno Juan Manuel Tarrés 48 años el 13 de octubre del 2021 Tarrés golpeó por primera vez a Holguín en aquella ocasión fue cuando ella efectúa la denuncia el 21 de octubre del 2021 es decir apenas unos días después se libró un pedido de captura para este hombre el 5 de noviembre de ese mismo año Tarrés fue capturado pero ¿qué pasó al día siguiente? bueno se los contamos en la otra placa que tenemos preparado porque queda libre recupera la libertad pero con una restricción de acercamiento hacia la mujer es decir hacia Jessica Holguín el 7 de abril ya del 2022 Tarrés debía presentarse a una audiencia pero no se presentó ¿qué pasó entre el 19 y el 31 de abril de ese año? bueno tampoco se presentó a las audiencias a las cuales había sido solicitado para que él pudiera declarar y fue declarado por la jueza interviniente en rebeldía y se solicitó su captura nunca lo pudieron capturar más allá de que también se había labrado la orden del día esto quiere decir que ante cualquier control policial él podría ser capturado sin embargo nunca se pudo dar con él hasta el día de hoy que tuvo que suceder esta tragedia este femicidio aquí en el departamento de las Heras pero lamentablemente tenemos que hablar que han ocurrido en la provincia de Mendoza tres femicidios en menos de un mes porque a fines del año pasado estamos hablando del 27 de diciembre ocurrió un femicidio el femicidio de Sonia Garbergoglio de 51 años en el departamento de Maipú el 31 de ese mismo mes fue Verónica Figueroa de 40 años en el departamento de Guaymallén y ahora tenemos que hablar del femicidio de Jessica Holguín aquí en el departamento de las Heras el primer femicidio ocurrido en Mendoza este año en el departamento de la provincia de la provincia